Darwin Masbach aspira a ocupar una curul en el Consejo de Valledupar, desde donde trabajará en pro de los comerciantes y otros sectores de la ciudad. Proponemos inicialmente llevar esa voz que en defensa, que cuando se generen esas decisiones unilaterales que no han sido tenidas en cuenta nuestro sector, sea nosotros lo que reclamemos y que tengamos una persona que represente al sector del comercio. También invitaremos en sus momentos con los gremios productivos en donde nos acercaremos y haremos parte de todas las mesas y reuniones en donde estén los comerciantes reunidos para que ellos evidencien que sí tienen una persona preocupada y decidida a representarlo en el Consejo del Municipio de Valledupar. La ciudad en general necesita ser intermedida, o sea, no podemos sectorizar, pero sí hay que reconocer que existen, por la misma distribución de lo que ha hecho el DAN, encontramos unos espacios que están muy marcados, específicamente la Comuna 1, en el lado del margen derecha del río Guatapurí, encontramos la Comuna 2, encontramos la Comuna 13, porque en donde hemos evidenciado sectores con una población vulnerable muy marcada y que de una u otra manera requiere de la intervención y sobre todo la actuación institucional. Llevar toda esa oferta institucional a todas estas comunidades que lo están demandando, sobre todo nosotros hemos expresado hechos que le alegren el corazón a la comunidad. Primero, hacer el control político en defensa de toda la ciudadanía vallenata, y en esa línea tenemos sustentado tres propuestas en pilares particulares. El primero, impulsar una política de empleo y empleabilidad, en donde reconocemos que cualquier candidato, cualquier alcalde que llegue, debe centrarse en darle solución a las necesidades de oportunidad en la ciudad de Valle de Upar. También en la necesidad de trabajar por la política de salud mental en el municipio de Valle de Upar, que es una necesidad, encontramos que es una enfermedad silenciosa entre muchos de los ciudadanos, y que hay que atender porque no existe un espacio para esta atención. Y el otro punto que manejamos con una convicción de trabajo decidido, que es trabajar al sector cultural que no ha sido atendido a sus necesidades, y bien sabemos la importancia de la cultura como generador de oportunidad y como desarrollador de la sociedad. A todos los invito a toda la ciudadanía de Valle de Upar a que voten por Darwin Mansbach, escogiendo el tarjetón del Consejo de Valle de Upar, buscando en la cuadrilla donde se encuentra el logotipo del Centro Democrático, donde lo marcarán con una X y el número 4, y así es un voto válido para marcar por Darwin Mansbach y sobre todo este proyecto político al que le hemos denominado Valle de Upar de Oportunidades.